¿Qué es Julio César Gaviria? ¿Qué es Julio César Gaviria? Nos dimos cuenta de una oportunidad de negocio muy interesante que había con el tema de postproducción de cine y comerciales de televisión. Y en nuestra ciudad no había una empresa que prestara esos servicios, digamos, para las producciones que venían de afuera, hacia Medellín, a hacer películas y a hacer comerciales de televisión. Supieron encontrar ese momento y lograron un éxito inmediato. Nos pegamos como de la cometa, como de la cola de la cometa en el momento adecuado. Cuéntenos un poco de ese éxito. ¿Qué han logrado hacer que ustedes en un momento dijeron, no, pues es que ojalá lo lográramos, pero no sabemos si realmente lo alcancemos y ya es una realidad? Digamos que hubo algo fundamental y es que nosotros logramos especializarnos en algo. Quienes en el país se dedicaban a lo audiovisual querían hacer muchas cosas. Nosotros nos especializamos en el proceso de postproducción, que es todo lo que sucede después del rodaje o de la grabación. Entonces, nosotros cuando pudimos entrar en ese momento al mercado, nos encontramos con que había un montón de proyectos muy interesantes, inclusive con empresas o personas con las que pensamos que podríamos empezar a trabajar quizá a los 10 años después de haber creado la empresa. Entonces, aquí estamos viendo parte de ese equipo de trabajo, ¿no? Sí, nosotros, esto es algo muy bonito y de lo que nos sentimos muy orgullosos porque digamos que en muy poco tiempo, poco más de un año y medio, hemos podido lograr una empresa ya con 10 personas o con 10 empleados en la empresa. Es un equipo de trabajo joven y con muchas ganas, con mucha pasión por el cine, que ha logrado unos resultados bastante interesantes en proyectos muy importantes. Entonces, deciden especializarse en esa postproducción. ¿Y qué servicios comienzan a ofrecer y que ustedes dicen que realmente la gente, el mundo cinematográfico comienza a decir, ve, esos pelados de allá de Medellín, de Colombia, tienen habilidades y hay que aprovecharlas? Pues nosotros, mira que hay una anécdota ahí muy interesante y es que el primer gran proyecto al que nos enfrentamos fue la candidatura de Medellín para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Uno de los ítems a calificar por la Comisión Internacional que elige la ciudad, que las candidatas eran Londres, Buenos Aires y Medellín, o las finalistas, es el video de presentación. Bueno, digamos que la administración local contrató una empresa que trajo un director de Los Ángeles, que es Brad Furman, para que hiciera el video de Medellín y obviamente todo ese proceso de postproducción se iba a hacer también en Los Ángeles. Nosotros dijimos, qué tan bueno que nosotros mismos contáramos esa historia y que nosotros nos diéramos a la obligación de decirle al Comité Olímpico Internacional, Medellín puede ser la sede de los Olímpicos. Entonces nos dieron la oportunidad y ese fue el primer gran proceso de postproducción que tuvimos. Ahí veíamos un poco al fondo la tecnología que han venido comprando, que a veces no es tan fácil, pero ustedes han estado buscando esa forma de financiarse y de conseguir los recursos. Sí, porque también hay entidades que apoyan mucho la inversión externa y también el apoyo en creación de empresas y demás, como el Parque del Emprendimiento, la Universidad de Medellín y demás que han sido fundamentales en este crecimiento de la empresa. ¿Se han sentido respaldados entonces? Totalmente. La ciudad ha respaldado muchísimo nuestra propuesta, nuestra iniciativa innovadora y sin duda eso ha sido uno de los ingredientes importantes para el éxito que tiene la empresa hoy en día. Háblenos un poco de esa ley nacional de cine que incentiva esa producción de películas extranjeras en Colombia y cómo ustedes dicen, venga, que ahí tenemos de dónde pegarnos. Pues eso es muy interesante porque nosotros estamos compitiendo con inclusive las comisiones fílmicas de Estados Unidos, que son las más importantes pues del país. Hay una ley que es la 1556 que es de incentivación para la producción extranjera, como tú decías, que invita a los productores extranjeros a que rueden en nuestro país. ¿Eso qué les implica a ellos? Con la inversión que ellos hagan de equipos de producción y postproducción colombianos, les hacen un retorno de hasta el 40% en la inversión que hagan en la película y de hasta el 20% en servicios logísticos, alimentación, hotelería y transporte. Entonces eso ha hecho que nosotros en solo un año y medio hayamos podido, perdón, estar en dos coproducciones con la industria hollywoodense que es, digamos, la principal en el mundo cinematográfico. Julio, llegar a Hollywood, usted lo ha dicho, una de las principales industrias del mundo en donde uno dice, no es un sueño, pues es que apenas estamos arrancando como compañía, pero ya tocar esas puertas y ver que es una realidad. Ustedes como socios, ¿cómo lo analizan y cómo lo proyectan? Como te decía yo ahorita era algo que nosotros decíamos, por allá dentro de 10 años vamos a estar trabajando con Hollywood, que era un sueño. Hemos tenido la oportunidad de trabajar también en producciones de Turquía, de España y de otros países, pero estar codiándonos con gente tan grande como, por ejemplo, Elijah Wood, que es Frodo, el señor de los anillos, y estar en una producción con él en tan poco tiempo, o sea, en ocho meses de haber creado la empresa, era un sueño que yo creo que a hoy todavía es difícil de creer. ¿Qué otras experiencias han tenido de las cuales ustedes hayan aprendido? De pronto no todo sale tan perfecto en el primer momento y toca salir avante, digámoslo, con esa energía y con esa alegría, pero hay errores que se cometen, de pronto desde el punto de vista empresarial hay temas importantes por tener en cuenta. Pues nosotros, por supuesto, arrancar en una industria nueva no es sencillo, trabajar en algo en lo que se aprende equivocándose, equivocarse no es fácil y genera muchos traumas. Hay cosas muy complejas como las cláusulas de confidencialidad, por ejemplo. Ya si las leen con lupa. Ya ahora si las leemos con lupa, porque ahora donde el tema de las redes sociales es tan importante, entonces uno, el iJout, selfie y Twitter y Facebook, eso no se puede hacer, eso te puede quebrar la empresa, porque por temas de seguridad y por temas de confidencialidad te aplican una cláusula y tu empresa se va para donde ya sabemos. Bajo perfil, venga calladito, así tengamos sentado aquí. Así tengamos al productor más grande, hemos tenido productores ganadores del Oscar a nuestro lado, hemos tenido agentes de actores como Julia Roberts, como Brad Pitt, por ejemplo, trabajando con nosotros o nosotros trabajando para ellos y eso prácticamente no se lo podemos contar ni a la mamá. ¿Qué estamos viendo ahí, esas imágenes? Eso digamos que es un compendio de algunas de las producciones que nosotros hemos hecho, ahí hemos trabajado en comerciales para países como México, para la región de Nuevo León, también para grandes compañías de nuestro país como Bancolombia, como Familia, que los comerciales de televisión los tenían que hacer obligatoriamente en otras ciudades como Bogotá, Buenos Aires y hasta en Los Ángeles. Con la creación de nuestra empresa y algunas otras empresas de producción también en la ciudad que nos hemos puesto como en la tarea de generar una industria en nuestra ciudad, ya lo pueden hacer acá. Qué bueno que lo menciona, Julio, porque quizás algunos podrían decir, no, deje ese secreto bien guardadito, que solamente usted sea el único que presta ese servicio, pero a la hora de la verdad, cuando hay varios, se crea esa competencia, también la posibilidad de la competencia o de cooperar y generar una industria. Claro, no, pues para nosotros ha sido fundamental contar con otras empresas que se han generado articuladamente en los procesos distintos a los que hacemos nosotros dentro de los mismos proyectos. O sea, empresas que hacen producción y como nosotros hacemos postproducción, nos contratan y participamos en la misma película. Eso en Medellín ha sido fundamental a nivel nacional e internacional también, porque en el cine, como tú dices, los procesos complementarios, el co-working, el networking es fundamental. Julio, ya para finalizar, ¿cuáles son esos servicios que están prestando hoy y por los cuales hay compañías en el mundo que comienzan a observarlos? Sí, nosotros, como te decía, hacemos todo lo que pasa después del rodaje. ¿Qué es eso de colorización? Colorización, digamos que es algo complejo de explicar, pero cuando la imagen sale de la cámara, tiene un aspecto. Luego el director de fotografía y el director del proyecto quieren que eso tenga otra tonalidad, quieren que tenga otro look, otro aspecto. Nosotros tuvimos que ir a Cuba a especializarnos y a certificarnos para poder hacer eso, para poder venir acá a adquirir los software y los hardware necesarios para poder prestar ese servicio de colorización, que digamos que es como el toque final a lo que se ve en el comercial o en la película. Si está muy blanco y él quiere que se vea, digamos, una tonalidad azul o algo así, que lo hace ver mucho más bonito. Sí, lo pensamos en redes sociales, como usted lo mencionó ahorita, cuando uno toma una foto en Instagram y le pone... Instagram, el mejor ejemplo de todos, es eso, el mejor ejemplo lo acabas de dar tú. Es como en el Instagram, solo que el proceso de colorización en video es muchísimo más complejo y como te decía, requería una certificación, una capacitación y nosotros lo logra. Imagínese, soltarle una película pues como para que haga un proceso aquí en Colombia. De verdad, Julio, que felicitaciones, qué bueno de verdad saber que tres jóvenes con esa pasión por el cine hacen realidad su sueño aquí en Colombia, y sobre todo que están comenzando a mostrar que esa calidad los está transportando, digamos, a esos niveles cada vez más internacionales. Muchas gracias. No, de verdad que muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este es Negocios, ya regresamos.